¿Sabías que cada año aproximadamente 48 millones de personas se enferman debido a un alimento contaminado? Ten en cuenta los siguientes pasos para el lavado y desinfección de frutas y verduras. El lavado correcto de frutas y verduras es un paso importantísimo en la prevención de enfermedades de origen alimentario. A la hora de escoger las frutas y verduras que vamos a consumir, debemos fijarnos en que no tengan comprometida su superficie con grietas o magulladuras. Deben descartarse enteras aquellas frutas y verduras que tengan moho visible. Es necesario lavar bien las manos los utensilios y las superficies que se van a utilizar antes de empezar. Las frutas y verduras deben lavarse bien siempre, incluso cuando van a consumirse peladas o en zumo. El lavado de frutas y verduras se hará con agua potable, bajo el grifo, frotando y, o cepillando vigorosamente su superficie. Debe evitarse el lavado con agua muy fría si los alimentos están a temperatura ambiente. El remojo durante dos minutos en agua potable del grifo ayuda a reducir la carga de microorganismos de la mayoría de las frutas y verduras. La desinfección debe hacerse siguiendo las instrucciones del fabricante y utilizando productos específicos para uso alimentario. Y por último, no olvides el secado minucioso de frutas y verduras con un paño o papel de cocina limpios, es necesario para arrastrar restos de microorganismos y suciedad que pudieran quedar tras el lavado. Porque un simple gesto puede cambiarlo todo. Campaña de limpieza y desinfección de frutas y verduras.